Envíame a mí Envíame a mí Donde que era que é do Vádias Aí oirei Donde que era que é do Vádias Aí oirei Éme aquí Envíame a mí Éme aquí Envíame a mí Aunque pase por el fuego No me quemaré Aunque pase por las aguas No me ahogaré Porque tú estás conmigo Y nunca me has dejado Y jamás me dejarás No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Aleluya Aleluya Esfuérzate valiente No temas ni desmayes Esfuérzate valiente No temas ni desmayes Porque yo estoy contigo Y nunca te he dejado Y nunca te he dejado Y jamás te dejaré Éme aquí Éme aquí Envíame, ame Éme aquí Éme aquí Éme aquí Éme aquí Envíame, ame Aunque pase por el fuego No me quemaré Aunque pase por las aguas No me ahogaré Porque tú estás conmigo Y nunca me has dejado Y jamás me dejarás Porque tú estás conmigo Y nunca me has dejado Y jamás me dejarás Tu cruz es pesada Dios mío, ¿qué hago? Estoy tan enfermo Calma mi dolor A veces a las noches Las paso llorando No encuentro consuelo para mi dolor A veces a las noches Las paso llorando No encuentro consuelo para mi dolor Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme llorar Dios quita mis penas Dios quita mis culpas Que no aguanto más Que no aguanto más Cinco Oh, postrado en tierra Y siendo atormentado Por una fuerte enfermedad Él dice estas palabras Yo sé que no aguanto más Yo sé que mi redentor vive Y aún del polvo Él me levantará A veces a las noches Las paso llorando Pensando y pensando Dios, ayúdame No encuentro consuelo Me has desamparado Acude a mi vida Llévame al redín No encuentro consuelo Me has desamparado Acude a mi vida Llévame al redín Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme llorar Dios quita mis penas Dios quita mis culpas Que no aguanto más Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme llorar Dios quita mis penas Dios quita mis culpas Que no aguanto más Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme llorar El mundo a mi me dio Sólo tristezas El mundo a mí me dio Solo dolor Nunca pude ser feliz En este mundo Lleno de mentiras Y falsedad Mas Cristo vino a mí Él vino a mí Y mi vida transformó Cambió mi tristeza en felicidad Ahora soy feliz Mas Cristo vino a mí Él vino a mí Y mi vida transformó Cambió mi tristeza en felicidad Ahora soy feliz En segunda de Corintios En el capítulo 5 Y en el versículo 17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas ya pasaron Y aquí todas Todas son hechas nuevas Ahora con Jesús Yo me siento feliz No me hace falta nada Porque Él conmigo está Él es mi ayudador Y mi pronto auxilio Él siempre está conmigo Él nunca me dejara Él nunca me dejara Mas Cristo vino a mí Él vino a mí Y mi vida transformó Cambió mi tristeza en felicidad Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Esa infelicidad ahora soy feliz. En este día especial he venido a cantar la canción más bella al Creador del Universo, a Jesús mi Salvador. Agradecido estoy con Él, de por mí murió, pagando mis pecados, con su muerte allá en la cruz. Gracias, Señor, por morir por mí, por borrar mis pecados. Gracias, Señor, gracias, Señor, por morir por mí, por borrar mis pecados. Gracias, Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. A través de esta alabanza, quiero expresarme ante Él, y quiero darle gracias, al Creador del Universo, a Jesús mi Salvador. A través de esta alabanza, quiero expresarme ante Él, y quiero darle gracias, al Creador del Universo, a Jesús, que con su sangre Él me salvó. Gracias, Señor, por morir por mí, por borrar mis pecados. Gracias, Señor, por morir por mí, por borrar mis pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tu Jehová me hace vivir confiado. Dios es quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino. Dios es quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino. Señor, Señor, así te canta Alex Ayala, el príncipe de la música cristiana. ¡Aleluya! En paz me acostaré, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tu Jehová me hace vivir confiado. El reino de los cielos se me cante, en paz me acostaré, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tu Jehová me hace vivir confiado. El reino de los cielos se me cante, a un rey que hizo fiestas a su hijo. El reino de los cielos se me cante, a un rey que hizo fiestas a su hijo. En paz me acostaré, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tu Jehová me hace vivir confiado. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tu Jehová me hace vivir confiado. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tu Jehová, y así mismo dormiré. Estoy aquí, postrado ante ti, buscando tu presencia, porque me siento mal. A veces me siento casi a desmayar, las fuerzas me abandonan y no puedo continuar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor y dame las fuerzas para continuar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor. Ayúdame Señor y dame las fuerzas para continuar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. A veces me siento solo en este mundo. Siento que me hace falta tu presencia en mi ser. Pero cuando clamo a ti, tu presencia viene a mí. Y todas mis tristezas se alejan de mí. Ayúdame Señor, ayúdame Señor. Ayúdame Señor, ayúdame Señor. Señor, ayúdame Señor. Y dame las fuerzas para continuar. 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 Un día meditando me puse a pensar en todo el sacrificio que mi Jesús hizo por la humanidad. Él fue herido. Él fue azotado. Él fue azotado. Fue azotado con una lanza. Él lo hizo por amor. Lo hizo por amor Lo hizo por amor Cargando una cruz Muriendo en una cruz Él lo hizo por amor Lo hizo por amor Lo hizo por amor Cargando una cruz Muriendo en una cruz Él lo hizo por amor Y como corredero Él fue llevado al matadero Mas él embudeció Y no abrió su boca Y por sus llagas Fuimos nosotros curados Todo Él lo hizo por amor Como corredero Él fue llevado al matadero Mas él embudeció Y no abrió su boca Él lo hizo por amor Como corredero Él fue llevado al matadero Mas él embudeció Y no abrió su boca Él lo hizo por amor Lo hizo por amor Lo hizo por amor Cargando una cruz Cargando una cruz Muriendo en una cruz Él lo hizo por amor Lo hizo por amor Lo hizo por amor Lo hizo por amor Cargando una cruz Cargando una cruz Muriendo en una cruz Él lo hizo por amor Cargando una cruz Muriendo en una cruz Él lo hizo por amor Lo hizo por amor Lo hizo por amor Lo hizo por amor Me levantaré A buscar de tu rostro Mi alma tiene sed De ti Señor Jesús De madrugada De madrugada Me levantaré A buscar de tu rostro Mi alma tiene sed De ti Señor Jesús Jesús Y dame de deber De tu manantial Yo quiero tomar Tomar de ti Señor Jesús En el último gran día De la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba Como el siervo brama Por las corrientes Así mi alma está Sedienta de ti Sedienta de ti Jesús Sedienta de ti Jesús Y dame de deber De tu manantial De tu manantial Yo quiero tomar Yo quiero tomar Tomar de ti Señor Jesús Y dame de ti Señor Jesús Yo quiero tomar Yo quiero tomar Tomar de ti Señor Jesús De tu manantial Si te sientes afligido Si te sientes solo y triste Sigue adelante Sigue adelante Para llegar No te detengas No te detengas Mira hacia el frente Y alcanza tu victoria Aunque se levanten Aunque se levanten Contra ti No te vencerán Porque yo estoy contigo Y estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengáis paz En el mundo Tendréis aflicciones Pero confiar Porque yo Yo he vencido Al mundo Aleluya Sigue adelante No te detengas Mira hacia el frente Mira hacia el frente Y alcanza tu victoria Sigue adelante Aunque se levanten No te detengas No te detengas Mira hacia el frente Mira hacia el frente Mira hacia el frente Y alcanza tu victoria Aunque se levanten Aunque se levanten Contra ti No te vencerán Porque yo estoy contigo Aunque se levanten Aunque se levanten Contra ti No te vencerán Porque yo estoy contigo No te vencerán Recuerdo esa mañana Cuando Cristo me halló Fue un día tan especial Cuando Cristo a mí me halló Estaba tan afligido No tenía solución Me encontraba solo y triste Me encontraba solo y triste Ya no tenía solución Pero Cristo a mí me dio Pero Cristo a mí me halló Con sus manos me tomó Y a sus brazos me llevó Pero Cristo a mí me dio Pero Cristo a mí me halló Con sus manos me tomó Y en sus brazos me llevó Y en sus brazos me llevó Ese día fue especial Cuando Cristo a mí vi dentro Él me dijo Él me dijo Él me dijo Y en sus brazos me llevó Pero Cristo a mí me dio Pero Cristo a mí me halló Con sus manos me llevó Y en sus brazos 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 me llevó